¡Baila la cumbia! ¡Agoñame! ¡Baila la cumbia! ¡Cambio de sesión apagados! ¡Niños sin amor! ¡Niños desmayes! ¡Negos negros! ¡Vamos a ver 16! ¡Cambio de sesión apagados! ¡Agoñame! ¡Agoñame! ¡Budecachetes! 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 ¡Atrema Flores! ¡Atrema Flores! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Budecachetes! 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 las otras tres luchando a vos vamos a seguir, dale le echas de sabor un día eh, eh maravilloso, Ana poder de romanía de su poco sonido por eléctico y el primero de la lucha para Luis para Luis para Luis para Luis Ando Zavala le echas de sabor para ese tatu ese tex Freddy Flores baila en la fundia un día para el otro para su un día ha cuando para el loco para el loco comemos el verso la zavala cumpia El Diablo de Toluca